Una linda, una linda Una morenita, con sus ojos grandototes y su boca chiquitita Yo la quiero, yo la quiero con el alma Tiene un cuerpo tan hermoso, que me hace perder la calma Flor morena, eres la más hermosa Flor morena, más linda que una rosa Flor morena, muy pronto vas a ver Flor morena, me tienes que querer Inomables, nada más Hasta la muerte Palomas mensajeras, detengan ya su vuelo Si van al paraíso, sobrevolando están Pues hace mucho tiempo que las quitó del cielo Y por cambiarle el nombre, les puso Michoacán Si trajo las estrellas, más raras y lejanas Las convirtió en mujeres, bonitas de verdad Por eso son tan chulas, las lindas Michoacanas Que cuando dan amor, lo dan con dignidad Ay, pero que lindo, que lindo es Michoacán Tú si tienes de que presumir Tus lagos azules, tus llanos dorados Esa tierra linda Donde yo nací Directamente desde la ciudad de Quintana Y hay más, más, más Y sin nada más En la escandalosa radio Un poco ¡Gracias por verlos! Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste cual hoja al viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos En guerra del sol, suspiro por verte Y ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste cual hoja al viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos Música Plánchame mi camisa, plancha mi pantalón Porque los indomables están tocando hoy Plánchame mi camisa, plancha mi pantalón Porque los indomables están tocando hoy Ahora es sabadito, ya me voy a bailar A todas las chamacas, yo las voy a quebrar Ahora es sabadito, ya me voy a bailar A todas las chamacas, yo las voy a quebrar Las quiebro para arriba, las quiebro para abajo Les doy la media vuelta y las acuesto en el suelo Las quiebro para arriba, las quiebro para abajo Y con mucha elegancia, les doy una mesida Toda la gente dice ¡Qué bueno es pa' quebrar! De tanto que las quiebro, las mando al hospital Toda la gente dice ¡Qué bueno es pa' quebrar! De tanto que las quiebro, las mando al hospital Música Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene unas piernotas como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene unas piernotas como Lucifer Con la mini falda que se puso ayer Hasta el cuadrilito se le puede ver Con la mini falda que se puso ayer Hasta el cuadrilito se le pudo ver ¡Ay Esther! ¡Ay Esther! No te agaches tanto que te pueden ver ¡Ay Esther! ¡Ay Esther! No te agaches tanto que te pueden ver Y son chos 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 ch Lucifer, yo tengo una novia que se llama Esther, tiene unas piernotas como Lucifer Con la mini palda que se puso ayer, parece al estruz de Chapultepec Con la mini palda que se puso ayer, parece al estruz de Chapultepec Ay Esther, ay Esther, no te agaches tanto que te pueden ver Ay Esther, ay Esther, no te agaches tanto que te pueden ver Y del pueblo y para el pueblo Chiquiui Caminando por la Alameda en un día domingo solo me paseaba Caminaba yo muy triste porque en mi chamaca solo yo pensaba Pensando yo en mi chamaca toda su carita se me revelaba Junto con su cuerpecito y su linda boquita cuando me besaba Ay te quiero Ella me decía cariño, luego se reía Te quiero Ella me decía cariño, luego se reía Y esto le puede pasar a todos y todas aquellas que los domingos no salen de las alamedas compadre Óyelo Así como le pasó al indomable En la pencagua mielera Federico dormitaba Y los bueyes y los bueyes y los bueyes y los bueyes se fueron a la cañada Por la tarde el buey más grande les faltaba Y todos juntos comenzaron a cantar Sacaremos a ese buey de la barranca Sacaremos a ese buey de la barranca Sacaremos a ese buey de la barranca De la barranca sacaremos a ese buey Los del gobierno del estado preocupados Decidieron ayudar en el rescate Y con cadenas, carruchas y malacates Todos contentos empezaron a cantar Sacaremos a ese buey de la barranca Sacaremos a ese buey de la barranca Sacaremos a ese buey de la barranca De la barranca sacaremos a ese buey Y nuevamente con ustedes Los indocables Después de una larga ausencia Ahora nuevamente Aquí estoy, hijo de mi compadre Y a bailar con la cumbia del ratoncito Y estas se las dedicamos a todos nuestros amigos Que venden cassettes ¡Claro que sí! Al buen amigo del gorila Al buen amigo Trini ¡Je, je, 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 padre! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, je, er! Directamente desde la cierra que me canta Los chingos, los chingos, los chingos, los chingos Se las cantamos a la radio, con cojo ¡Sépale! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ellale! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Cuando yo estoy en mi casa y estoy viendo mi jardín Llega una chupa rosita en busca de algún jazmín Cuando yo estoy en mi casa y estoy viendo mi jardín Llega una chupa rosita en busca de algún jazmín Chupa, chupa rosa, chupa la mielecita Chupa, chupa rosa, chupa la mielecita Chupa, chupa rosa, chupa la mielecita ¡Uy! Chupa, 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 chupa Y esta va para todos nuestros amigos de allá de California De Texas también, de Florida De Houston Y Zapatea, dale compadre Y Zapatea Y Zapatea Que azúcar y que canela Yo quiero saber Los males de Micaela Que nabo y que col Que azúcar y que canela Yo quiero saber Los males de Micaela Le puso el doctor La mano en la frente Ella le contestó Esa mano está caliente Le puso el doctor La mano en la nariz Ella le contestó Esa mano no va ahí Intomables y nada más Que nabo y que col Que azúcar y que canela Yo quiero saber Yo quiero saber Los males de Micaela Que nabo y que col Que azúcar y que canela Yo quiero saber Los males de Micaela Le puso el doctor La mano en la boca Ella le contestó Esa mano no me provoca Le puso el doctor La mano en el pecho Ella le contestó Por ahí se va derecho Ahora voy a contarles Lo que a mí me ha sucedido Por andar en la parranda Todito lo que he perdido Por andar en la parranda Ya me dejo mi señora Por andar en la parranda Ya no tengo yo dinero Por andar en la parranda Ya perdí hasta el pantalón ¡Oye! ¡Ándale carajo! Ahora voy a contarles Lo que a mí me ha pasado Por andar en la parranda Hasta donde yo he llegado Por andar en la parranda Me he dormido yo en la calle Por andar en la parranda Ya me dicen el viajale Por andar en la parranda Ya no me quiere tu hermana Ándale carajo No que no Rebanada de la sandía Me da la gloria Me da la vida Que se parece con tu boquita Cuando la beso de noche y día La rebanada La rebanada La rebanada Rebanadita Que está redulce La rebanada La rebanada De tu boquita Dame la prueba Mi amor Que ya me muero de sed Dame la prueba Mi amor Que ya me muero de sed Con esa rebanadita Alegre me moriré Con esa rebanadita Alegre me moriré Esta que está en la parranda Esta que está en la parranda La rebanada La rebanada La rebanada La rebanada La rebanada El ritmo del dale y dale Lo saqué por mi mujer Porque cuando le pegaba Porque cuando le pegaba Me pegaba Ella también El ritmo del dale y dale Lo saqué por mi mujer Porque cuando le pegaba Me pegaba Ella también Tu me das Tu me das Tu me das Soy yo Cuando yo voy a comprar Una cola hay de encontrar Yo me tengo que formar Como todos los demás Y si intento de meterme A la cola sin formar La gente empieza a gritar A la cola hay que formarse A la cola, a la cola Que se vaya a la cola A la cola, a la cola Que se forme a la cola Si voy al cine Agarro cola Si voy al metro Agarro cola Si voy al banco Agarro cola Si voy a la merced Agarro cola Directamente desde la Sierra Queretana Los insomables Y nada más Es en la escándalosa radio Punto com Agarro cola 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 Yo tengo una novia que se llama Chora Y está muy bonita la condenada Le agarro la mano y le doy un beso Y esa chiquilla no dice nada Me invité a un baile allá en mi rancho Sin saber que ella me traicionaba Y estuvo bailando con mi amigo Pancho Pero de mi amigo se enamoraba Chonita, chonita de mi vida Chonita, chonita de mi amor Y ándale Allá en la frontera con Venezuela Hay una indiecita Es chiquita y bonita, está solita Y nadie la consuela Yo le di mi amor Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios Ahora me guardan rencor Yo le di mi amor a cambio de su cariño Yo le di mi amor a cambio de su cariño Yo le di mi amor a cambio de su cariño Yo le di mi amor a cambio de su cariño Desde el amor a cambio de su cariño Desde el nuevo volato vengo Dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero Porque les chifló y se paran Y se le avientó el sombrero Ya verán como reparan Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Mamá por Dios Directamente desde la Sierra Queretana Los dos insumables Y nada más Es en lascandalosarradio.com ¡Suscríbete al canal! Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despierte de mi sueño Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño Que voy a hacer Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Je, 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 pa' Y llegó El vino mal ¡Oyelo! Dicen que pa' conseguir Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Y yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Caminando por la calle me encontré Con una linda muchachita, muy contento Yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré Con una linda muchachita, muy contento Yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita ven te vamos a bailar Teresita ven te vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar ¡Oyelo! Incomables y nada más ¡Vamos! ¡Joder! ¡Jejeje! ¡Madre! ¡Andale cuyón! ¡Andale cuyón! ¡Andale dos perros! ¡Oye! ¡Jejeje! ¡Epa! Y un saludo a la gente bonita En la mesa del niño San Joaquín San Joaquín Maconí El Doctor Pizarrón Cadereita Esequielmonte Tequisquiapan San Juan del Río Bernal Tolimán Soriano Galpan Miemiller Y todo Y toda mi gente queretana ¡Claro que sí! ¡Pero! ¡Uy! ¡Jejeje! ¡Andale ingeniero! Pa' bailar y a gozar Que el mundo Se va a acabar ¡Jejeje! Desde que tú te marchaste Mis ojos viven llorando Y mi corazón sangrando Desde que tú me dejaste ¿Por qué te fuiste chiquilla? Si yo te amaba en verdad ¿Por qué te fuiste chiquilla? Dejándome solo y triste ¿A quién le darás tu cuerpo? ¿Cómo lo hacías conmigo? ¿A quién le darás tus besos? ¿Cómo lo hacías conmigo? ¿Por qué te fuiste chiquilla? Y yo era todo tuyo ¿Por qué te fuiste chiquilla? Si tú ya habías sido mía Todas las noches yo sueño Que te tengo a mi lado Todas las noches yo sueño Que acaricio tu cuerpo Pero despierto y no estás Empieza mi sorprendimiento ¿Por qué te fuiste chiquilla? Si tú ya habías conmigo ¡ Xiaomi, mi police! ¡Te fuiste chiquilla! Si tú ya habías conmigo ¡Gol!